Muy buenos días mis residentes, espero que la estén pasando excelente, yo soy Rodrigo Moreno y como siempre estoy súper bien acompañado el día de hoy de Isai Santana, señorón que está rompiéndola por todas las redes sociales, por su forma de hablar, por su expresividad, por su mensaje, por los temas tan maravillosos que trae este señor, que aparte es Life Coach y es un montón de cosas maravillosas que están a punto de conocer de este señorón. ¿Cómo te encuentras Isai? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Me encuentro muy bien, gracias a Dios y bueno ya sabes saliendo de una operación bien delicada pero agradecido de verdad porque la vida me ha tratado bien. Una victoria más. Eso, así es. Oye Isai, queremos conocerte, queremos saber un poquito más de ti, ¿qué onda con Isai Santana que hoy en día es líder de opinión? ¿Y cómo empezó esto, no? O sea, sí me intriga, creo que muchas personas queremos saber cómo es que le haces para hablar con tal fuerza ante la cámara, para tener tanta asertividad a la hora de expresarte. Desde chavito eres así, cuéntame un poco acerca de ti por favor. Bueno, es una combinación de varias cosas, ¿no? Que tuve la fortuna que se conjugaran mi vida. La primera es que pues efectivamente nací en una familia que a eso se dedica, enseñar sobre oratoria, sobre ventas, sobre liderazgo, sobre proyección de personalidad. Pero pues, o sea, esto no es garantía, ¿no? Porque no significa que todos en mi familia son seguros y se expresan totalmente a la perfección. No, nos requiere de práctica, ¿no? Entonces, como segundo accidente de vida, me pasa por ahí de los 11, 12 años que me doy cuenta de que me gustan las mujeres. Que siempre he sentido que es algo que la mayoría de los hombres realmente no se dan cuenta. Para mí, demostrar que algo te gusta es cuando tratas o de aprender lo más posible del tema o ser lo mejor posible en el tema, ¿no? Claro. Como yo, pues a mí me, a través del chismógrafo, no sé si la gente sepa que es un chismógrafo, pero a través del chismógrafo me dieron a entender desde el sexto de primaria que pues la vida no me había bendecido visualmente. Pues dije, pues hay que echarle ganas y ese es uno de los más grandes beneficios que tuve porque el tratar de acercarse a las mujeres, de poder interactuar con ellas, es uno de los retos más grandes que existe porque te enfrentas a una persona que te intimida visualmente, que cuando te rechace lo sientes muy personal, entonces después de ciertos intentos te das cuenta que el rechazo no te hace nada, o sea, que no pasa nada porque la gente te rechace, hasta si te rechaza feo, pues sigues íntegro, ¿no? O sea, no dejan de ser palabras, no dejan de ser una persona que además ni te conoce como para realmente rechazarte, o sea, no te está rechazando a ti porque no te conoce y eso pues escala en la seguridad de una manera impresionante, exponencial incluso, porque pues entre más lo haces, más reafirmas que pues para empezar no existe tal cosa como que realmente te rechacen a ti, entonces no lo tomas personal. Y segundo, comienzas a darte cuenta que eso es lo que funciona, el que no te preocupe que te rechace, hace que te dejen de rechazar. ¡Qué maravilla! Y fíjate que es algo impresionante porque justo esta palabra, rechazo, es algo de lo que hablan muchos coaches y grandes escritores, acerca de que es como en sociedad el miedo más grande que tenemos hombres y mujeres, ¿no? El miedo al rechazo. Cuando lo analizas como tú acabas de decir, creo que aparte de que te vuelves invulnerable, es divertido, ¿no? Se convierte en algo que hasta es como un juego. Oye, entonces llegó un momento en tu vida donde dijiste, este conocimiento que estoy adquiriendo, no solo me lo puedo quedar yo, también se lo puedo compartir a mis compas, ¿no? Bueno, eso fue un proceso, un proceso así sí fue difícil para que veas, porque yo me meto a la capacitación desde los 18 años. Creo que mi primer intento de pasar esta información fue, ¿qué será bueno? Yo creo que como a los 26 que me meten a un grupo de seducción en Facebook y la gente muy reacia a hacer caso, ¿no? Porque lo que quieren es que la información le digan exactamente qué decir y que eso funcione y esto no existe, ¿no? El ligue es un tipo de deporte, ¿no? Que si no lo practicas no sirve nada, cuánto estudies. Entonces, más bien eso costó trabajo y fue hasta épocas de la pandemia cuando un día en uno de esos grupos que de vez en cuando me metía a dar algún consejo por ahí que veía que alguien escribía algo y decía, bueno, esto se hace así. No me gustaba la respuesta porque la respuesta es que escribían 10, 15 chicos de una y les decía lo que tenían que hacer y ya no lo hacían porque pues les decía, pues, ve y háblales, ¿no? Yo te corrijo de lo que hagas, te digo cómo hacerlo bien, pero tienes que ir a hacerlo, no lo hacían y no fue hasta que hice un live en la pandemia que justamente se llamó Dejen de leer porque es lo que hacen todos, ¿no? Quieren leer PDFs, quieren leer libros y que eso les tenga la respuesta y ahí fue donde detonó cuando la gente ya en vivo escuchó lo que tenía que decir sobre la práctica y de ese live en ese grupo, me hicieron administrador de otro grupo y luego ya abrí el mío y luego ya abrí mis páginas y bueno, pues ya llegué hasta donde estoy, ¿no? Qué maravilla, porque hay varios libros, ¿no? Hay varios libros que hablan acerca de esto. Desde los ochentas empezaron a salir libros de seducción y de seguridad y de autoconfianza para decir, sí puedo tener a la mujer que yo quiero, ¿no? Y no importa quién sea yo para tener a la supermodelo de mis sueños, ¿no? Sí, yo no sabía que existían. Nunca me leí ni uno, jamás. Qué bueno, yo tampoco. ¿Mándame? Yo tampoco. Creo que es algo de lo que no leería, pero bueno, por ahí andan. Entonces prometen ser muy buenos, pero es así como tú dices, ¿no? O sea, no es como de, no, es que no eran flores amarillas, eran rojas. Tienes que llevarle las violetas, no las margaritas, eso no existe. No. Entonces, y cada quien tiene diferentes cualidades, ¿no? Cada persona es diferente como para saber por dónde llegarle. Pero, ¿cómo manejas eso tú ya con las personas que están contigo, con las personas que ya son prácticamente tus alumnos? Bueno, es exactamente eso que es que lo hagan y yo les hago correcciones. Y el motivo de que ellos lo hagan es que, lo mismo que hablar cuando enseño a hablar en público, ¿no? Le digo a la gente, es que hablar tú ya lo sabes. Nomás tenemos que hacer pequeños ajustes. Y lo mismo cuando ellos se acercan a una chica, son ajustes en la técnica, pero cuando ellos lo hacen, lo hacen a través de su personalidad, que es lo importante. Porque lo que se finge, se rechaza. Entonces, si tú lo finges o si tú lo haces forzado por tratar de quedar como galán de Hollywood, ¿sabes? Es cuando se cae. Entonces, les digo, ve y hazlo. Y sobre lo que hagas, yo te hago las correcciones. Entonces, es donde funciona. Porque eso, como tú lo dijiste, como tú lo haces, lo haces de esta manera. Y sigue siendo tu personalidad. Nomás es más limpio, es más preciso. Entonces, práctica y luego corrección. No primero corrección y luego la práctica, que es lo que la mayoría de la gente cree que debe hacer. Qué maravilla, me encanta. Oye, sí, ok. Bueno, pues pasa el tiempo. La gente te empieza a seguir. Empiezas a tener un montón de seguidores en las redes sociales. Me parece que entre Instagram y TikTok es donde más tienes seguidores, ¿no? Sí, en TikTok yo creo que este mes llegamos a medio millón. Mira, está maravilloso. Oye, y entonces empiezas también a tocar otros temas. Porque ya no solo es la mejor forma de ligar con una chica, sino más bien te interesas también por cuestiones sociales, por cuestiones de comunidad. Cuéntame de ahí cómo empieza este rollo. Bueno, el canal de ManLab Project es un canal de masculinidad. ManLab es laboratorio de hombre, como se traduciría. Y es sobre masculinidad, seducción y éxito, ¿no? Bueno, entonces, más bien se trata de elevar al hombre a su máximo potencial. Y una parte vital de la sociedad es que el hombre viva al máximo de sus valores, como el hombre es la principal línea de defensa entre el desastre, entre la emergencia, entre la catástrofe y la sociedad, ¿no? La familia, la sociedad. Entonces, uno de los problemas más grandes que existe actualmente no es la masculinidad tóxica. Ese siempre ha sido una mentira, siempre ha sido un chisme, sino la falta de masculinidad. Y con el paso del tiempo se ha perdido mucho lo que es el ritual de paso, que es enseñarle a la siguiente generación lo importante de comportarse realmente con los valores masculinos que nos hemos pasado durante generaciones y generaciones por miles de años, que son filosofías muy sólidas. Entonces, pues el hombre debe de tener esas características para poder vivir una vida plena, que para poder servir a los demás, porque dicen que aquel que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, no solo es la seducción, aunque sí es parte de ello, porque pues es algo que les interesa, ¿no? A los hombres les interesan las mujeres. Es inevitable, que es un dato curioso porque a una mujer le gusta un hombre que sabe lo que hace, pero curiosamente no quiere que tenga práctica, pero no hay de otra, ¿no? O sea, tiene que aprender y al manejarse bien frente a una mujer que le gusta con seguridad y con gracia y con aplomo y con inteligencia, con creatividad, con espontaneidad, es algo que después, si lo dispersas tú de manera social, sirve en todos los círculos, los profesionales, los familiares, los de amistad. O sea, es lo llevas a la parte más difícil, que es hacerlo frente a una mujer por el impacto que te da, el que te pueda rechazar y el atractivo que es. Y luego ya de ahí te vas a lo fácil. Hay gente que es muy buena social, pero no es buena con las mujeres. Pero todas las personas que son buenas con las mujeres son buenas en lo profesional, en lo social, en lo familiar, porque entienden las dinámicas de la mente humana. Me encanta. Muy bien. Oye, Isai, cuéntame acerca de Mala Project, tal cual. O sea, ¿qué onda que es? ¿Es como una universidad virtual? ¿Cómo lo visualizaste por primera vez? Lo primero que hice fue pensar en la importancia de estudiar la experiencia de todos. Yo he tenido la mía y no puedo nada más yo imaginarme cómo son las de las más. Entonces, el laboratorio de hombres, porque a través de las historias que escucho, pues literal de cientos, de miles de hombres, esas experiencias me da una visión más amplia de lo que es más útil y más necesario. Pero lo interesante de esto es que a mí me sirve porque yo considero, yo por ejemplo, que el liderazgo es ejemplo. Eso lo aprendí de John C. Maxwell y considero que a través de ellos me impulsan a mantenerme lo más estricto posible en mis propios valores para yo ser un hombre que les sirva de ejemplo. Entonces, se hace una sinergia entre lo que ellos en su experiencia me dicen, que es parte de la experimentación del laboratorio, que me da a mí la amplitud para poder ayudarlos a través del conocimiento que ha adquirido, pero que al mismo tiempo me retroalimenta y me ayuda a mí a ser mejor ejemplo, lo que me ayuda a que ellos puedan ser mejores hombres, etc. Este laboratorio lo que crea es una hermandad de hombres que vive al máximo potencial. Y claro, lo veo como un círculo virtuoso. Sabes que me ha funcionado esta situación, esta situación no, y vamos a ir creciendo juntos. Esto se me hace algo, pues ahora sí que honorable, la verdad. Y justo por este desarrollo que tienes y el mensaje que traes es que queremos ponerte en nuestra portada de este mes de la revista Residentes, porque para nosotros eres honorable. Muchas gracias. Otra cosa, no hombre, es un gustazo. Pero también quisimos saber un poco acerca de tu opinión, acerca de los movimientos actuales. No tanto de los movimientos anteriores, refiriéndome precisamente al feminismo, sino a lo que está sucediendo actualmente, porque hay diferentes formas de verlo y de pensar y perspectivas. Hay gente que dice que el feminismo actual obedece a las élites y que los mueven grandes maquinarias, pero hay otras personas que simplemente dicen es que no saben ni lo que hacen. Y bueno, está hecho un desbarajuste, creo yo, porque cuando empezó esto, yo creo que incluso muchos hombres apoyábamos enteramente al feminismo para que hubiera una verdadera democracia, principalmente, para que también hubiera igualdad de condiciones, que las personas pudieran ser totalmente y legalmente felices y plenas y desarrollarse de la mejor forma, hombres y mujeres, como una sociedad, una comunidad, y empezar en un núcleo familiar, como es lo que hemos, como bien dices, ¿no? Desde miles de años he ido formando, he ido forjando. No tanto por el rollo del machismo, de es que qué va a pasar con mis tierras, qué va a pasar con mis casas y mis propiedades, mejor me caso con alguien, sino más bien, desde el punto de vista, unidos somos más fuertes. Unidos hombres, mujeres, mis hijos, tíos, abuelos, generamos estas familias grandes que son sólidas ante la sociedad, pero yo veo que lo que tú haces nutre a la sociedad de esta forma y quisiera tal vez decirte que es solo una idea, pero la verdad es que estás cambiando la vida de muchísimas personas. Entonces, me gustaría saber qué piensas acerca de estos movimientos que por ahí no están tan bien enfocados. Bueno, pues, gracias por las flores. Entonces, el problema más grande actualmente en todos los movimientos, el que te guste, ¿no? O sea, el feminismo, o sea, el movimiento LGBTQ+, o todo este movimiento woke, todos los problemas incluso que tenemos en sociedad están basados en una sola cosa, que es la falta de responsabilidad. Es en la falta de responsabilidad sobre mi autoestima, la falta de responsabilidad sobre los resultados que yo estoy obteniendo, los que están causando más daño en todos los sectores. Es cuando tú te observas. Justo acabo de terminar de escribir el tercer libro de este tema que he estado haciendo. Pronto saldrá a la venta. Ahorita lo estoy editando, nada más es ya lo último. Pero estaba recordando una parte que, de hecho, me llenó de lágrimas. Fui a un retiro que se llama La Nueva Aventura de Entrenamiento del Guerrero. Se llama The New Warrior Training Adventure, The Mankind Project. Fui hace ya como unos cuatro, quizás seis años, a lo mejor me he exagerado. Pero recuerdo que cuando llegamos, y eso fue así, me trataba de semechinar, semechina la piel de recorralo. Llegas y es un momento así como que muy honorable. Te sientan en una plaza en medio del bosque, plaza me refiero a un centro de pavimento. Ok. Y de repente, pues tú estás sentado, a lo mejor éramos unos cien asistentes, pero puta poderosísimo como por cada asistente debe de haber habido a por lo menos dos hombres, parte de la organización, vestidos en un ropa totalmente negra, estilo militar. Y esa sensación de que estaban ahí para protegerte, ¿no? Una sensación de esto ha pasado por milenios, que la hermandad de hombres se une, ¿no? Para hacer esa barrera de la sociedad que te dije. Y de repente, tres hombres que se notaban por su energía, que eran los más respetables, los más venerables, uno de ellos tomó un báculo y para ese momento ya todos nos habían quitado el nombre, por así decirlo. Ya éramos un número. Así comienza, ¿no? Te puedo contar toda la historia porque te prohíben contarla, porque es importante que la vivan, ¿no? Pero muy recomendable. Y dicen algo así como, pues, número 23, número 47 y número 15, levántense. Y se levantan. Y le preguntan a uno, ¿por qué llegaron tarde? Y dice, no, pues, es que el chico no traía gasolina y nos tuvimos que parar. ¿Pero por qué llegaron tarde? Bueno, lo que pasa es que él ya cuando pasó por mí y ya traía el taque, ¿pero por qué llegaron tarde? Y, o sea, llegó el momento en el que se dio cuenta el chico que está de pie, que no le quedó otra más que decir, es que la noche anterior no verifiqué que todo estaba listo. Él era pasajero, él no era el conductor, él no era el que iba en el carro, pero es ese punto importante en el que tú debes observar a través de la responsabilidad qué pude yo haber hecho diferente para haber influenciado en que la situación no hubiera salido así o al revés, que hubiera salido a mi favor. Y en esta sociedad queremos que la gente, en la sociedad actual, que la gente nos trate bien para sentirnos bien, que nos dé las oportunidades para nosotros sentir que nos estamos elevando, que nos dé los regalos que ni siquiera estamos trabajando por nosotros. Yo recuerdo, leí un libro poderosísimo que se llama Las fuerzas morales de José Ingenieros, y hubo una frase que me cambió la mentalidad que decía la caridad es inmoral. Y la realidad es que cuando nosotros ayudamos a gente que ni siquiera está dispuesta a ayudarse por sí misma, le estamos haciendo daño. Y eso es lo que está pasando ahorita en la sociedad. Queremos oportunidades sin ganárnoslas, queremos derechos sin obligaciones, queremos libertades también sin obligaciones, queremos que nos respeten sin nosotros respetarnos a nosotros mismos. Entonces, estamos pidiendo de los demás lo que no somos capaces de hacer por nosotros, y eso nos hace débiles. Qué maravilla. Qué bueno que lo pongas en esta perspectiva. Y qué bueno que este mensaje pueda llegar a miles de personas. La verdad es que sí que estoy contigo. Creo que estos pequeños grupos que se dicen oprimidos, no sé por quién, pero se dicen oprimidos, pero es que esta es la respuesta. Se hacen responsables de sí mismos como seres humanos, como individuos, y entonces el que te dice que tienes gordofobia, pues más bien se empieza a amar a sí mismo y baja de peso, ¿no? Y así es un sencillo ejemplo, ¿no? Oye, Isai, estoy de verdad muy contento, muy contento de que hayas tenido esta oportunidad de regalarnos un espacio para tu entrevista. Y pues quedo a tus órdenes totalmente. Y estamos en contacto. La verdad es que te agradezco mucho este espacio para la entrevista. Por favor, compárteme tus redes sociales para que todo el mundo pueda conocerte. Y bueno, pues hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Bueno, primero al contrario, gracias por el espacio, por ayudarme a enviar este mensaje. Hay dos tipos de redes sociales. La primera es ManLab Project, donde pueden encontrar este proyecto del que estoy hablando. Y para la gente que se quiere sumar a la idea de que la sociedad puede mejorar a través de la responsabilidad, está el proyecto de Omnicracia, que también lo encuentran en redes sociales, que es un proyecto que pretende eliminar toda la necesidad del gobierno e incrementar nuestras capacidades sociales a través de también tomar responsabilidad y unificarnos ahora, que más que en cualquier otra época de la humanidad, pues podemos estar todos conectados. Entonces, tanto ManLab Project para lo que es masculinidad, seducción y éxito, y Omnicracia para la gente que quiere seguir, hacer que la sociedad realmente progrese, pero a través de la responsabilidad social. Excelente. Ya lo saben, residentes, pues él fue Isaí Santana y seguimos conectados. Nos vemos, Isaí. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, residentes.